Creo que parte de mi amor a la vida se lo debo a mi amor a los libros Adolfo Pio y Casares Con nuestros amigos los libros si pasamos una velada en su compañía es solo porque realmente nos apetece Marcel Proust Cuando más se lee, menos se imita Julie Renat El arte de leer es, en gran parte el arte de volver a encontrar la vida en los libros y de comprenderla mejor gracias a ellos André Moua El autor solo escribe la mitad del libro de la otra mitad debe ocuparse el lector Joseph Conga Lo único que lamento es que nunca tendré tiempo para leer todos los libros que quiero leer Françoise Chagin Françoise Chagin Cuando aprendas a leer, serás libre para siempre Frédéric Douglas Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin agua En lo que a mí se refiere, soy incapaz de imaginar un mundo sin libros Jorge Luis Borrón Junto con los libros debería venderse el tiempo suficiente para leerlos Arthur Schopenhauer Hay solo dos cosas con las que uno se puede acostar Una persona y un libro Ray Bradbury Hablar de lectura obligatoria es como hablar de felicidad obligatoria Jorge Luis Borges La lectura es el único medio a través del cual nos deslizamos Involuntariamente A menudo sin poder hacer nada A la piel de otro A la voz de otro Al alma de otro Joyce Carol Hay peores cosas que quemar libros Una de ellas es no leerlos Aprender a leer es encender un fuego Cada sílaba que se deletrea es una chispa Víctor Hugo La mujer que lee almacena su belleza para la mujer Rida Cable Un buen libro es la educación del corazón Nos ayuda a entender mejor las posibilidades humanas Ejercitamos nuestra capacidad de compasión De identificación Susan Sontay Escribir es la manera más profunda de leer la vida Francisco Umbrano Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro Emily Dickinson Adquirir el hábito de la lectura y rodearnos de buenos libros Es construirnos un refugio moral Que nos protege de casi todas las miserias de la vida William Somerset Mauga La lectura es el viaje de los que no puede tomar el tren Francis de Croix La lectura es para mí algo así como la barandilla de los barcones Muria Esper Los libros son los espejos del alma Virginia Woolf El mundo está lleno de libros preciosos que nadie cree Lluperto Los libros han ganado más batallas que las armas Llupercio Leonardo de Argenzola Hay más tesoros en los libros que en todo el botín de los piratas de la isla del tesoro O artístico Un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma Cicerón Uno Escribe pensando en el lector que lleva dentro Escribes o intentas escribir el libro que te gustaría leer Rosa Montel Estamos habitados por libros y por amigos Daniel Penal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video